Cambió muchísimo, estuvimos cavando mucho. Ahora ya me tapa, antes no, me llegaba ni a los tobillos. Y no sé. ¿En todo este tiempo sacaron piedras grandes? Muy grandes, muchas piedras. ¿Grandes como cuáles? Como esta. ¿Así grandes? Sí, muy grandes eran. Y también muchas piedras chicas ya se ven. Mucho, mucho, abusivamente. ¿Se puede usar como antes? Sí, un poco, o sea, se puede. ¿Cómo hacen? ¿Tienen que cerrar la compuerta? Sí, se cierra y en la parte más honda allá me tapa. Y antes, sí, me tapa. ¿Y se llena rápido? No, tarda más o menos 10, 9 minutos. ¿Esto se forma como una pileta? Sí, tengo un piletón grande. ¿Has podido bañar con tus amigos? Sí, ya nos podíamos. Cuando estuvimos trabajando la cerramos y nos bañamos. ¿Queda un día más para trabajar? Uno, sí. Estaría bueno uno, pero ahí tenemos que ser muchas más personas. La otra vez éramos pocos el domingo pasado. Y me parece que este domingo oscuro mucho el otro. ¿Habría que seguir sacando algunas piedras? Sí, mucha arena, piedra. Más que todo profundizar allá. Y después cuidarlo. Sí, después cuidarlo. Abrirlo todos los meses en la compuerta. Cuando quede listo. Claro, para que no se acumulen las piedras y demás. Sí. Porque como pasó antes. Antes como no la abrían, se llenó todo de nuevo. ¿Qué dicen tus amigos, vos, que puedan utilizar esto que antes no lo usaban? Estamos mucho contentos. Poder usarlo de nuevo es algo hermoso. ¿Algunos se tiran de alguna parte más alta? No, todavía no se puede. Hay que profundizar más. Después sí. Sí, después sí. La otra vez estábamos con el Daniel Pereira y Leo. Nos subimos allá y teníamos unas ganas de tirarnos. Pero hay que esperar un poquito más. Sí.